El sector salud cuenta con tres procesos de investigación de carácter sancionatorio, además de dos en los que se vincula directamente al exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada. Así lo refiere la Contralora del Estado, María Teresa Brito Serrano. Investigación ya a punto de pasar a la sustanciación que se le llama. Son 33 procedimientos los que también estamos llevando, que incluyen a un titular de la Secretaría de Salud y a parte de su equipo de trabajo. Además de lo que ya presentó el tribunal, ¿son 33? 33 aproximadamente, sí. Es lo que traigo en mente. ¿Cuál es el más avanzado? No, 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 van digamos en el mismo camino y se refieren a los mismos hechos. Nosotros los vamos separando por observaciones, de acuerdo a nuestra auditoría, por rubro, por observaciones. Esa separación la hace la propia unidad investigadora y bueno, luego la sustanciadora. Y ustedes saben que de ahí va para el tribunal, si es que fueran faltas graves, si no se quedan en la Contraloría cuando son faltas no graves. La Contralora refiere que todos estos procesos corresponden a la pasada administración estatal. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.